En la antigua Grecia las funciones oficiales se asignaban al azar mediante un sorteo. Aunque no se necesitaba ninguna cualificación para convertirse en un policía de mercado, para ser un inspector de epidemias o un juez era esencial una buena reputación. Leónidas Linos ha sido elegido. Aquí tenemos a Gregorios Paracos. Y Galamis también ha sido elegido. Los griegos inventaron la máquina de adjudicación especialmente con este propósito. Dos estaban situadas en la entrada del lugar de reunión.